¡Aloja! Bienvenidos al canal de IATI. Para los que no nos conocen somos Belén y Damián del canal de viajes Aloha Mundo. Estamos viajando hace casi 3 años y hoy venimos a darles un par de consejos. Y como nuestros amigos de IATI saben que estuvimos viajando un año por el sudeste asiático, hoy les hacemos un capítulo específico de Tailandia. Así que si están queriendo organizar un viaje a Tailandia, este video les va a ser de mucha ayuda. ¿Empezamos? Claro sí. Sabemos lo difícil que es empezar a armar un viaje a Tailandia porque justamente lo vivimos en carne propia y realmente empezar a leer los nombres de las ciudades hace que quieras dejar todo y no continuar ese viaje y te vas al país de al lado donde ya te conocen los nombres de las ciudades y todo. No abandonen. Vamos a hacer que este video los ayude a no abandonar ese plan de ir a Tailandia. ¿Ok? ¿Ok? Así que les vamos a dar varios tips para que ir a Tailandia no sea un dolor de cabeza. Lo principal que vamos a hacer, ya que este video se basa específicamente en ubicarlos en el mapa de Tailandia, es justamente abrir el mapa de Tailandia. Vamos a empezar por ahí. Esto es para principiantes. Abran el mapa de Tailandia y vean dónde está ubicado. Eso de verdad parece una pavada pero les va a ayudar muchísimo a ubicarse geográficamente, ver el tamaño del país y también, por ejemplo, con qué países limita. Que ya que estamos les podemos decir con qué países limita, ¿no? Una vez que ubicamos a Tailandia en el sudeste asiático nos vamos a dar cuenta que limita con Myanmar, con Camboya, con Laos y en el sur con Malasia. ¿No te olvides ni ninguno? Creo que no. Ok, confiemos. Está bueno saber con qué países limita por si su ruta no solamente incluye a Tailandia, sino que quieren hacer algún país más. Ya saben los destinos que tienen cerca. Para poder organizarnos mejor en el mapa lo vamos a dividir en norte, centro, sur del mar de Andaman y sur del golfo de Tailandia. Y ahora empieza la parte que es un poquito más difícil pero que ya les vamos a dar unos tips que son los nombres de las ciudades. El trabalengua de las ciudades de Tailandia. ¿Qué ciudades tenemos que todos quizás tengamos ahí un poquito de oído? Les vamos a decir las más conocidas porque obviamente el video es para alguien que todavía no fue a Tailandia. Así que quizás hay algunas de estas ciudades que les suena. En la parte norte podemos encontrar las ciudades de Chiang Mai, Chiang Rai, Pai y Sukhothai. Después nos cuentan a ver si alguna de estas ya les sonaba o si les acabamos de quemar el cerebro. En el centro, vamos mejor en el centro, ¿no? En el centro tenemos a Bangkok y a Yutaiya. Fácil, hasta ahí. Y ahí nos tenemos que ir para el sur a las islas. Sí. Que las dividimos en dos, ¿no? Si quieren playas, para el sur. En la parte del Golfo de Tailandia tenemos las islas de Kotao, de Koh Phangan y de Koh Samui. Y en la parte del Mar de Andaman tenemos un montón de destinos de playa como Krabi, Aonan, Rai Lai, Pipi, Phuket, Kolipe, Kolanta. La verdad hay un montón por ese lado y obviamente las del Golfo que les nombramos no son las únicas. Pero como ya les dijimos, les estamos nombrando las más conocidas y a la que seguramente vayan a ir en su primer viaje a Tailandia. Y decimos primer viaje a Tailandia porque probablemente van a querer volver. Así que seguimos. Lo siguiente sería ver si tenemos fechas flexibles o no para nuestro viaje a Tailandia. ¿Esto por qué es? Porque obviamente si queremos evitar la época de lluvias o la época de monzones o no las queremos evitar, tenemos que armar nuestra ruta en base a eso. El país es muy grande y como ya se los dividimos justamente es porque no todos los lugares tienen el mismo clima. Así que dependiendo de qué fecha podamos viajar, vamos a armar la ruta de esa manera, ¿no? Tratando de evitar las lluvias o por qué no, tratando de seguir a las lluvias si les gusta más el agua. Pero bueno, no se preocupen que es un país en el que se puede viajar todo el año y como les dijimos, lo más probable es que quieran evitar la lluvia. Así que ven en qué mes pueden viajar si es que no tienen fechas flexibles y cuáles son los lugares a los que se puede ir dependiendo del mes en el que vayan a ir. Y como ya estamos ubicados en el mapa y ya sabemos en qué fecha vamos a viajar, acá empieza el lío con el tema de los nombres. Es donde se empiezan a quemar el cerebro y empiezan a querer abandonar. Lo que nosotros les recomendamos es que en el mapa los marquen. O sea, pongan acá quiero ir o posible destino, les pongan una estrellita, un corazón, lo que quieran. Así los van a visualizar, los van a ver, ya su cerebro los va a tener como interiorizados. Y ustedes ya se van a empezar a familiarizar con los nombres y ya no va a ser tan trabalenguas. Obviamente esta sería la previa, quizás no tienen ahí todavía la ruta definida porque es muy pronto, pero lo importante es marcarlos y cuanto mucho después los borran y listo, pero ya van a estar familiarizados con los nombres. No se preocupen que se pueden recordar los nombres de las ciudades de Tailandia. ¿O no que se puede? A la fuerza, pero se puede. A la fuerza no se puede. No, pero aparte les prometemos, y eso se los prometemos, que cuando vuelvan van a decir los nombres como si hubiesen vivido ahí toda la vida. Por si no los creen, miren qué fácil que son los nombres. Ya está, ya repetimos un montón, seguimos. Una vez que ya tienen todas las ciudades marcadas en el mapa, la recomendación que les damos nosotros es que googleen ciudad por ciudad para hacer una preselección y saber cuáles son las que les interesan y cuáles no, porque obviamente no todos tenemos los mismos justos. Además, esto los va a ayudar a ya saber cuántos días se necesitan en cada lugar. O sea, hay ciudades donde quizás ustedes piensan que necesitan una semana y de repente se dan cuenta que con dos días están súper bien. Bueno, genial, porque tienen cinco días para irse a otro lado. Así que definitivamente les decimos que googleen, que busquen información. Hay muchísimos blogs con info de Tailandia, el nuestro por ejemplo, y van a poder definitivamente optimizar su viaje y armar bien la ruta. Así que se puede decir que ya estamos en la mitad de la organización. Una vez que tienen esa preselección, van a poder empezar a trazar líneas entre distancias. Y ahí se van a dar cuenta a ver si realmente es viable ir a esa ciudad, si vale la pena, si nos queda muy lejos, si vamos a perder muchísimo en el camino. Y ahí sí que vamos a poder tener la selección final. Lo ideal sería que tracen la distancia desde un lugar a otro y se den cuenta cuánto tiempo tienen de trayecto. Esa distancia que les va a dar, si les dice tres horas, no son tres horas. Tengan en cuenta que es mucho más, porque la distancia se traza, por ejemplo, en un auto. Y si ustedes se van a tomar un bus, tienen que tener en cuenta que ese bus primero tiene que salir a horario. No estamos hablando del país más puntual del mundo. Segundo, seguramente ese bus vaya parando en diferentes pueblos. Así que quizás un trayecto de tres horas termina siendo un trayecto de cinco. Y ahí nos tenemos que preguntar a ver si realmente vale la pena ir a esa ciudad, si realmente queremos conocer esa ciudad. Y si es así, genial, pero bueno, tener en cuenta ese trayecto para obviamente saber si vamos a llegar de noche a la ciudad, si vamos a llegar de día, si vamos a poder viajar de noche, lo cual está muy bueno también para optimizar el tiempo. Y vas durmiendo en ese trayecto y ya no tenés que perder un día de vacaciones. Todo va a depender de cuántos días tengan ustedes de vacaciones. Y además esto los va a ayudar a saber, por ejemplo, si tienen que cruzar mar. No siempre es me tomo un bus y ya está. A veces es me tomo un bus, después me tomo un ferry y después me tengo que tomar otro bus. Es muy importante saber en qué momento tenemos que cruzar por tierra, en qué momento es todo por mar, en qué momento tenemos que hacer las dos cosas. Porque como les dijimos, esto lleva muchísimo tiempo. Así que grábense en la cabeza el mapa de Tailandia. Porque esto es lo que más más los va a ayudar a poder armar su ruta y a saber qué tipo de transporte se tienen que tomar. Porque muchas veces el avión, obviamente, a corta distancia. Pero también hay que tener en cuenta que hay que estar en el aeropuerto dos horas antes mínimo y más si tienen que despachar equipaje. Así que yo creo que para esta altura del video ya saben que lo que más 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 necesitan para optimizar su viaje es grabarse en la cabeza el mapa de Tailandia, ¿no? Yo me la tatuaría en el pecho. Bueno, es una opción. Y para ir cerrando nuestro viaje a Tailandia, obviamente después de la preselección tenemos la selección final de las ciudades. Y a esta altura, cuando ya sabemos pronunciar todos los nombres y las islas de Tailandia, podemos entrar a las páginas, ¿no? Donde te venden los trayectos, te dice exactamente cuánto va a tardar, aunque a veces no es exactamente, pero sí que se aproxima bastante. Como ya con la intención de comprarlos, ¿no? Nos recomendamos chequear las páginas de los buses, de los aviones, de los trenes, de los ferries. Más que nada, porque si tienen que combinar más de un transporte, tienen que saber a qué hora van a llegar para no quedarse varados en la ciudad a la que llegan. Es muy, muy importante eso, que sepan a qué hora llega, sobre todo a destino. Porque, como decía Dani, si llegaran de noche a algún lugar donde en realidad en ese lugar se tendrían que estar tomando un ferry a una isla, definitivamente no hay ningún ferry que lo lleve. Se van a quedar varados en ese pueblo, van a perder tiempo o quizás pierden un día entero. No tiene sentido. Tratemos de optimizar nuestro viaje, así que sabiendo de antemano a qué hora llega a destino, podemos ir combinando todo eso y no vamos a estar perdiendo tiempo. No pasa nada si llegan a una ciudad de noche, eso no es problema, porque bueno, se van a quedar ahí. Eso es en caso de que lo tengan que combinar con otro transporte. A veces es uno más, a veces son dos, así que ténganlo muy en cuenta porque eso es muy, 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 muy importante. Así que hasta acá creemos que los puntos más importantes ya se los dijimos, como para que, como les dijimos antes, el viaje a Tailandia no sea un dolor de cabeza, sobre todo la organización. Ya sabemos dónde queda Tailandia, ya conocemos las ciudades más importantes, ya hicimos una preselección, ya trazamos una ruta y vimos más o menos cuántos días quedarnos en cada lugar, ya sabemos cómo combinar los transportes para no quedarnos varados en una ciudad. Y sobre todo ya tenemos conocimiento de lo grande que es ese país. Así que ahora sí, no queda más que empezar a comprar los tickets, empezar a preparar la ropa que nos vamos a llevar. Y sobre todo ya estamos familiarizados con todas las ciudades de Tailandia, con todos esos nombres que parecen un trabalenguas. Bueno, ya nosotros nos encargamos de mantenernos informados a ustedes, de darles tips sobre Tailandia. Solo le queda ahora a IATI mantenerlos a ustedes seguros y mantenerlos a salvo, como nos mantiene seguros a nosotros que siempre estamos a salvo gracias a IATI. Obviamente van a necesitar más información para ir a Tailandia, así que los invitamos a pasar por nuestro canal que tenemos una video guía de Tailandia súper súper completa. Ya van a llegar a esa etapa, así que los esperamos. Se suscriben a nuestro canal, se suscriben al canal de IATI, nos dejan comentarios en este video que vamos a venir a responderles todas las dudas que tengan, pero sobre todo nos encantaría que nos dejen escritos los nombres de las ciudades y las islas de Tailandia. ¿Qué les parece? A ver si se las aprendieron. No importa la ortografía si lo escriben mal, pero por lo menos para saber si están practicando. Y si alguno acepta todo en el pecho el mapa de Tailandia, por favor nos etiqueta en Instagram que queremos verlo. Nos mandan la foto, así que bueno, les dejamos por acá nuestro canal de YouTube y por acá nuestra cuenta de Instagram y los esperamos, le agradecemos a IATI por habernos dejado, darles un par de consejos a ustedes. Así que ya saben, déjenos muchos comentarios así IATI se da cuenta que les gustó nuestro video y nos invitan otra vez para venir a charlar con ustedes, que nos encanta. Y con esto terminamos. Como era, chanmai, chanrai, pai, sukotai, miyotaza... Si vos ya te lo sabes, no necesitas practicar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!